Música El currículum latinoamericano en el siglo XXI en el mundo mundos es la temática que se aborda en este seminario a partir de la tensión entre la compleja y paradójica globalización actual y la crisis estructural generalizada esto para acercarnos al análisis del vínculo currículum sociedad el cual se establece por medio y a través de los proyectos políticos, sociales y culturales amplios podemos observar en la región latinoamericana en el siglo XXI la emergencia de nuevos y muy importantes proyectos la recuperación de otros con importantes resignificaciones así como el agotamiento de proyectos, el agotamiento y la ausencia de proyectos esto tiene implicaciones muy serias en la construcción de la identidad en la subjetividad de los sujetos sociales, políticos, educativos, culturales nos interesa de manera particular detenernos y atrevernos el análisis de 2016 y 2017 es muy pronto pero queremos hacerlo por los acontecimientos que se han dado en la región latinoamericana y en el mundo nos enfrentamos de manera fuerte a políticas, proyectos y acciones que se sustentan en un pensamiento conservador, neoconservador que llega al racismo, a la discriminación a posturas homofóbicas y negadoras de la problemática ambiental todo eso nos interesa en este seminario vamos a trabajar con categorías de Néstor Lacloque en algunas categorías propias y algunos autores latinoamericanos como Pablo González Casanova, Enrique Dussel los esperamos, las esperamos trabajaré codo a codo con la doctora Ana Laura Gallardo como lo hice en el 2015 y con las contribuciones y los trabajos de ustedes vamos a construir y enriquecer el acervo, el archivo y la memoria del currículum latinoamericano en el siglo XXI los esperamos, las esperamos en este seminario Alicia de Alba Chao